Y bueno, esta mañana falleció a los 75 años de Adar Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. Cepillín fue intubado anoche por neumonía y por una insuficiencia cardíaca. Murió hoy por la mañana en el Hospital Corporativo Satélite. Esta noche es velado en una funeraria, la funeraria Galloso en Mundo E en Naucalpan. La familia de Cepillín decidió que va a ser un velorio abierto y se espera que sus restos sean cremados en los próximos días. Gran personaje también de la cultura popular, controvertido para algunos, pero otro gran personaje de cultura popular que se va en estos meses. Exactamente, generaciones enteras de niños fueron felices con él. Y de adultos también. Sí, sí, sí. Bueno. Descanse en paz. Te iba a decir que gracias, buenas noches, pero hoy, como lo habíamos dicho hoy, y como ya es una tradición, así lo hicimos el año pasado, 8 de marzo. Hoy te toca terminar el programa, hacer el comentario final. Así que no me despido. Aquí me quedo y nos vemos al final. Nos vemos en unos momentos.